Tony from Tony's World reporting here, ahora vamos a hacer un tour aquí en las montañas de Nicaragua, ando con mi amigo Eddie, un amigo de la familia, como les dije en el video anterior, y vamos a comenzar aquí, es una cascada que vamos a subir arriba y está una imagen de una virgen, entonces sigamos acá, Tony's World, vamos! Aquí tenemos la imagen de la virgen que está arriba de la montaña y tenemos esta cascada que es natural, que me llama mucho la atención, tocar el agua Ok, vamos a comenzar nuestra aventura aquí, paramos en esta cascada con la virgen, que digo que es wow, muy estupendo, parece Jurassic Park para mi, lo único que no hay dinosarios Y de aquí vamos a bajar otra vez, vamos a conocer a Eddie, vamos a conocer sus familiares, aquí en las montañas tiene ciertos familiares que viven así en casas típicas, en las montañas de Nicaragua Si tenemos suerte, vamos a ver cómo cocina, y ver las casas y ver la cultura de Nicaragua, que hoy entiendo por qué nos dicen que Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, somos todos primos, somos todos familia Porque tenemos casi todos lo mismo, con detalles de diferencia, pero me siento contento, un gran privilegio andar en estas montañas Porque estamos súper altos, y bueno, síganme, vamos a ver qué encontramos, yo estoy muy ansioso de ver, así que cocinan como hicimos en leña Como se cocinaba de hace mucho tiempo, entonces vamos a ver eso, entonces sigamos acá a Tony's World y disfrutemos la aventura Tony's World, vamos paramos aquí en el puente y vamos a bajar vamos a ir caminando la verdad que un río así de este ancho de esta magnitud que no es tan grande pero es primera vez para mí todos vamos a bajar vamos a ver qué tan bellos este río vamos tony world bueno así es una manera que mucha gente lava su ropa aquí en el río ahí podemos ver la gente se baña acá se ve algo sucia el agua pero de lo que me han dicho porque han habido lluvias pero normalmente esta agua dicen que es bien clara y es limpia para bañarse hoy no voy a meter no traje ropa para meterme no es porque sea sucio ni nada pero para la otra entonces sigamos aquí explorando en las montañas de nicaragua ok este es nuestro gran guía el mister eri el único aquí el guía el mejor guía en nicaragua y él aquí se queda en estel y ok hola que tal como andamos acá que me puede decir primero que es el nombre de este río este río se conoce como el río coco el único río que cruza toda nicaragua y parte de honduras oh wow ok este río nace en honduras y vuelve a morir en honduras so so da la vuelta a la vuelta una u-turn como se dice da la vuelta exactamente y aquí que me dice que está haciendo esta gente que ha parqueado este camión acá esta gente aquí está sacando arena para la construcción prácticamente de este río es donde se saca toda la arena para la construcción en en proyectos en casa la arena que se transporta hacia prácticamente todos los departamentos del país para la construcción y así lo agarran a pura pala a pura pala guau como cuánto cree que se le estaré para llenar ese camión tres horas más o menos tres horas y estamos ahí hablando de unas cuantas personas las cuatro personas trabajando paliando paliando debo decir que es bastante trabajo que dice vamos a ayudarles vamos a ayudarles y que más que más hay aquí en este río bueno aparte de la arena que se saca pues hay bastante producción de oro lo que pasa es que la gente aquí no está acostumbrada y todavía los permisos de mina no están dados para la gente local pero si el río como tal tiene bastante oro podemos ir a probar y sacar de la arena y todavía miramos pepitas de oro de verdad vamos a ver bueno mira aquí ya sabemos quien se quiera ser rico venga el carril oa buscar oro entonces esto es común y ellos no tienen que pagar para venir acá o que entonces no sólo por venir hay que sacar un permiso tienen que sacar un permiso este es trabajo duro si ahí están con todos los compatriotas pero me imagino que hay tiempos que es a la corriente está muy fuerte para que metan el camión aún así como se ve la corriente esa corriente está fuerte aún así como se ve cuando tiene su valor meter el camión hasta adentro buscar un banquito de arena pero esta agua es clara verdad si esta agua es clara ahorita se ve turbia y oscura por el tiempo de temporada de lluvia aquí estamos con Eddy buscando oro aquí están las primeras pepitas de oro si se puede ver lo brillante si se puede ver todo lo brillante ahorita vamos a ver eso es oro ahí esto es oro wow esto es oro lo que pasa es que ya para el proceso el proceso de esa si te fijas esta es que bonita que es grande lo que pasa es que ya para el proceso de minería se necesita permiso entonces si nosotros vinimos acá a buscar oro y los agarra la policía lo metemos en problemas no 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 los locales muchos lo hacen muchos lo hacen y parte de las familias locales de acá viven de eso también de sacar su gramito de oro eso no sabía Nicaragua esta lleno de muchas cosas naturalezas tenemos oro aquí cerca que hay otras fincas que más se encuentra acá en esta área ganadería ganadería café producción de banano que se por cierto de aquí sacan mucha producción de banano que se corta para hacia el salvador ok entonces tenemos ganado tenemos café luego tenemos entre los granos básicos más comunes el maíz y el frijol ok y usted me dijo que el frijol todo sale para el salvador todo sale el frijol de esta zona todito sale para el salvador vaya y luego del salvador que lo exportan para los estados entonces de aquí va el salvador y del salvador lo mandan para los estados unidos y además empacado con otro nombre ah no pero tenemos que admitir esta es una belleza y usted se ha bañado aquí alguna vez ya todo el tiempo todo el tiempo el tiempo de verano es uno de los ríos más frecuentados y usted tiene familia aquí cerca verdad si está prácticamente toda la familia de mi esposa aquí se puede caminar cerca a una distancia de cuánto para llegar a la casa de sus de la familia de su esposa a unos 20 minutos 20 minutos ok 20 minutos para llegar allá al pueblo y cree que están cocinando algo ahorita en el fuego lo más seguro que si bueno vamos a ver esperemos pasemos yo quiero ver ahí como se cocina con leña es algo que bueno mi abuela lo hacía todavía cuando yo fui a los estados unidos mi abuela hizo una su su cocina de lodo y cocinaba con leña pero hace muchos años pero aquí en la situación yo soy salvadoreño pero igual para mí Nicaragua es lo mismo todo esto voy a decir mi patria no lo he visto en personal entonces esperamos que hoy tengamos la oportunidad vamos tony's world de los estados ok aquí vamos a la casa de la suegra de Mr. Eddie pero de ahí sin cocinar no es ni la enchilada no es ni la enchilada no es ni ensornada no es la naga no es la madera estaba con una botella una botella ¿Botella de que? de rom de rom rom flor pecan Estas son las famosas cocinas de los pueblos de Nicaragua, y esta es hecha mano, esto es barro, bueno ahorita no hay nada cocinando pero básicamente aquí se pone la leña y aquí se ponen las cacerolas y esta es la leña que usan acá, y lo más bello es la vista, para mí me encanta, de acá se puede ver el río, no sé si lo podemos captar ahí, un gran programa. Bueno este es el final de este vídeo aquí en las montañas de Nicaragua, como se llama aquí otra vez? Telpaneca, así se llama esta área, no pudimos ver como cocinaban, llegamos a mal tiempo pero igual disfrutamos el programa de las montañas, el viaje, y vamos a seguir acá en Nicaragua, Tony's World, si quieren ver más de Nicaragua, acuérdense de suscribirse, aprieten like, y vamos a estar siempre ahí, Tony's World, hasta la próxima.